Queremos que vaya adelante para que vean su guadita, la canterola, la canterola, la canterola, mira que linda tu guadita, la hemos recibido en Instagram. Y es todo el crecimiento de tu bebé, es niñita. ¿Cómo le van a poner? Pues como dice, acaba de decir el titular, se llama Luf, tiene segundo nombre Elif, que es un nombre turco. ¿Y por qué nombre turco? Porque ella va a nacer en Turquía y me parecía lindo que tuviera siempre algo que la ligasen y digamos con el lugar donde va a nacer cuando sea grande y me pregunté, ¿por qué Elif, mamá? ¿Y significa Elif algo? Sí, tiene un significado muy bello. En el abecedario árabe es la primera letra y quiere decir el comienzo de todo. ¡Qué lindo! Entonces me parecía algo bonito y además el significado también es muy lindo. ¡Tan linda Gala! Por favor, sí. Estábamos conversando con Gala antes de que entrara al estudio. Le decía que está muy bonita, que está con una erigida y te preguntaba, que estaba muy desgadita. Y dije, no ha subido nada de peso. Es pura guata. Eso le dije yo, pero ella me dice lo contrario. No, de hecho, bueno, para seis meses y medio que tengo he subido ya casi nueve kilos. Pero está súper bien en el peso. No se nota para nada. Sí, o sea, a ver, estoy comiendo dándome los gustos que quiero, la verdad, porque todas sabemos, bueno, las que han sido mamás saben que una se pone bastante golosa. Pero sigo teniendo una buena alimentación porque también, pues hombre, para darle nutrientes al bebé uno tiene que comer bien más que chancho. Y además haces ejercicio porque te he visto también preocupándote siempre de seguir con una actividad física. Hasta hace casi casi un mes, sí, hacía ejercicio siempre con un entrenador que me llevase a la rutina porque yo tampoco sabía dónde poner los límites. Pero ahora la verdad que ya me ha dado más flojera y ya no me da tanto el cuerpo porque me pesa y ya se empieza a mover mucho, no duermo tan bien. Es inquieto, ¿no? Es muy inquieto. Ay, busquen un video en Instagram porque vi cómo se movía en tu panza, es increíble. No sé si lo tienen, ¿lo tienen? Miren, por favor, pongan atención. Miren, miren, esta, mira. Esa sensación es tan bonita. Es que yo siempre las siento y un día se me dio por grabarla porque quería ver... ¡Ay! Es que es una patada. Y es súper lindo y súper rico sentir las pataditas, eso se supiera seguramente. ¿Y qué dice Mauricio de todo esto? Pues imagínate, él está muy ilusionado además. Es como que, hombre, los hombres viven diferente el embarazo porque, claro, al no llevarlo dentro, digamos que hasta que no sale la pancita, ellos como que no se encariñan con la guatita. Pero ahora ya me toca la barriguita y la siente, le habla. A mí me emociona tanto ver cuando él le habla. ¿Gala? Y cuando se mueve y él... Y Mauricio le canta, le canta. Lo que pasa es que ni el padre ni la madre somos muy buenos cantantes. Así que cantarle no le canta, pero a ella le encanta la música. De hecho, cuando estaba sonando tu música, seguro que estaba bailando ella adentro. ¡Bien! Y le gusta, ojo, la música clásica porque le gusta mucho Mozart. ¡Ah, muy bien! Le gusta la cumbia. No, porque yo le he puesto cumbia y me baila cumbia. Y el reggaetón no tanto, no ha salido como la madre. A la madre no le gusta. Oye, le gusta la cumbia y la música clásica. La mezcla perfecta. Conversábamos, estábamos hablando también con Raquel, de que, bueno, ustedes están pronto ya a cumplir dos años más o menos de relación con Mauricio. ¿Cómo fue ese momento en donde te enteras de la noticia y después cuando se la cuenta a él? Fue sorpresa, obviamente. Bueno, te cuento la anécdota, la estaba contando antes. Yo me sentía extraña porque, bueno, todas sabemos que una le cambia el cuerpo. Entonces, decidí ir al médico por primera vez aquí y efectivamente se ve que estaba embarazada de muy poquito en ese momento. Me dijeron, ¿tú tomas anticonceptivos? Le dije, no, entonces creo que puedes tener un problema de ovulación porque tu óvulo no está donde debería estar. Entonces, puede ser que no lo hayas generado, que hayas tenido un problemita, quizás quistes porque te veo algo en el ovario, quistes de chocolate le llaman. Y yo, claro, entonces, pues después de ese día ni me imaginaba que podía estar embarazada. Poco después nos fuimos a Turquía y a mí no me venía el periodo, pero yo pensaba que era porque tenía un problema de un desajuste hormonal. Y la próxima vez que fui allí, que estaba ya, pues de seis semanas, Congratulations, you are pregnant. Y yo, claro, en ese momento no estaba segura de que pregnant quería decir embarazada. Porque yo me decía en inglés. Y digo, pregnant, pregnant, baby. Y digo, me puse a buscar en Google, Google Translate. Y puse inglés, español, pregnant, embarazada. Y digo, ¿qué? ¿Cómo embarazada? Digo, es que es un problema de ovulación imposible. Sí, sí. Y yo, pues nada, cuando salí, Mauro me preguntó, ¿qué tal, amor? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Te lo digo cuando estemos en casa sentados. Pero todo fue recibido bien. Yo estaba un poco nerviosa, porque, claro, cuando te viene así es un cambio muy grande, ¿no? Y es una decisión muy importante. ¿Pero lo habían planificado o no? No, obviamente no, pero él me dio mucha tranquilidad. Porque él es una persona muy madura y además él, bueno, él ya es papá. Entonces él lo vio de otra manera. Yo soy mamá primeriza. A mí me puso un poco más nerviosa la idea. Pero él me supo dar calma y me hizo verlo con ilusión, digamos. Sí, la verdad que hay apenas menos de dos años. Han habido muchos momentos y ha sido todo muy intenso, efectivamente. Muchos altibajos. Sí, sí, sí. Y es verdad que hubo un momento que, como salió ahí, que estuvimos así como en la cuerda floja. Pero es que, como bien ha dicho, un amor a distancia es... Tuvimos casi, pues, un año a distancia. Es complicado. Sí. Porque además el extrañar y... Pero bueno, era una decisión muy difícil también y al final me dejé llevar por el corazón cuando tomé la decisión de irme para allí. ¿Eras tú la que tenía algún miedo, por ejemplo, de cambiar tu vida, dejar Chile? Claro que tenía miedo porque una, bueno, dice ya, lo dejo todo por amor. Pero yo también estaba en un buen momento personal, laboral. Digamos que tenía muchas posibilidades de, digamos, de construir una carrera bonita aquí. Y, pues, hombre, estaba muy insegura porque yo digo, ya, lo dejo todo por él y si luego no sale bien. En el fondo la única que iba a perder era yo. Pero al final, digamos que tenía que elegir entre estar acompañada y con la persona a la que amo y también más cerca de mi familia o seguir construyendo la carrera, digamos, que estaba construyendo aquí y renunciar a eso porque yo ya no aguantábamos en esa situación. Y al final decidí elegir el amor y fue la mejor decisión porque cuando llegué a Turquía me enteré de que estaba embarazada. Entonces, yo ahí me di cuenta de que efectivamente era la mejor decisión. Imagínate, si me hubiera enterado del embarazo aquí solita y hubiera sido todo distinto, sí. ¿Y tú ya habías tomado la decisión de volver, o sea, de juntarte con Mauricio? Yo ya había tomado la decisión de irme antes de saber que estaba embarazada. Así que fue hermoso porque en el fondo también si me hubiera ido por el embarazo hubiera sido distinto. Todo se dio de la manera perfecta. ¿Y cómo es el día a día de usted allá en Turquía? Uno tiene la idea de que quizás la señora de futbolista, dada también el trabajo de ellos, pasa mucho tiempo sola. ¿Ocurre eso en el caso de Mauricio o él te acompaña en general? Hombre, nosotros pasamos bastante tiempo juntos, pero claro, él tiene sus entrenamientos, cuando juegan se concentran, obviamente, entonces sí paso bastante tiempo sola, pero paso mucho más tiempo con él. Y, hombre, hasta hace poco fue todo como adaptarse, porque es un país, o sea, una ciudad muy grande, muy diferente, con idioma distinto, gente distinta. Yo voy a partir de cero, sin conocer a nadie, sin trabajo, sin... Entonces, hasta hace poquito era como ir adaptándome. ¿Y ahora, cómo te mueves ahora en Estambul? Lo bueno es que como hablo inglés, y allí también más o menos hablan muchos inglés, pues ahora que ya conozco un poquito más las zonas, dónde ir, dónde no ir, y también estoy con el embarazo, entonces ahora estoy un poco más instalada y pues me doy mi tiempo para preparar todo lo que necesito para el bebé, la llegada, para los... no sé, si quiero entrenar, si necesito ir a cualquier lugar, ya me puedo mover sola. Y, aparte, estoy con un proyecto de trabajo también. ¿Ah, cuentan ya? Allá estoy. ¡Ah, bien! No tiene nada que ver de televisión, porque no tengo ni idea de turco, entonces no hay posibilidades, pero bueno, encontré la forma de ocupar el tiempo. Allá tenemos muy buena mano de obra, en lo que es la industria del textil, y puedes hacer cosas buenas, bonitas, baratas. Entonces se me ocurrió que podía sacar una línea de ropa, entonces ya tengo allí visto la fábrica, para hacer el diseñador. ¿Y la van a vender acá? Y la idea sería venderla en Chile. ¡Qué buena! Por eso todavía va un poquito más lento, porque tengo que ver bien el tema de los envíos, que me vaya a salir, digamos, rentable. Pero tengo el proyecto en mente, ya tengo visto casi todo. Ah, mira. Incluso estaba pensando en hacer una línea de ropa maternal. ¡Buena! Porque yo me he dado cuenta que en Chile hay muy buena recepción con la maternidad y con todo lo que es pro mamás, y porque aparte, ahora que estoy embarazada, me he dado cuenta que hay muy poca ropa bonita de mujer embarazada.